Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nuevas evidencias sugieren que Rusia colocó una carga explosiva en el interior de la represa ucraniana de Kharkovka. El Kremlin culpó a Kyiv del colapso e incluso intentó instalar la idea de que fue un accidente. Sin embargo, una investigación apunta a una bomba colocada en el pasillo de mantenimiento que atravesaba el corazón de hormigón de la estructura. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La represa de Kharkovka fue destruida el martes 6 de junio, lo que obligó a evacuar a miles de personas en la región de Kherson. Tanto Kyiv como Moscú se culparon mutuamente de su destrucción. Pero ahora nuevas evidencias clarifican el panorama. Las pruebas analizadas por The New York Times, desde los planos originales de ingeniería hasta entrevistas con ingenieros que estudian los fallos de las represas, sugieren que el colapso de la represa no fue un accidente. Dadas las detenciones sísmicas y por satélite de explosiones en la zona, la causa más probable del colapso fue una carga explosiva colocada en el pasillo de mantenimiento o galería que atraviesa el corazón de hormigón de la estructura. Según dos ingenieros estadounidenses, un experto en explosivos y un ingeniero ucraniano con amplia experiencia en el funcionamiento de la presa. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central, en China. Fernando Moragón, buenos días. Buenos días, José Antonio. Bueno, ya está aceptada la contraofensiva por parte de Ucrania. Y lo que está contando Reuters es que ahora mismo habrían perdido ya 21 tanques, 21 tanques en estas primeras horas de la contraofensiva que se viene anunciando desde el domingo con esos 15 ataques que ya empezaron en el inicio de la semana. 21 tanques que, unido a lo que se ha visto en los últimos días, Washington Post, ayer CNN, hablando de cuantiosas bajas en el inicio de la contraofensiva, ¿marca un cambio o puede marcar un cambio en la opinión pública europea, pero sobre todo estadounidense, alrededor de un contribuyente que ve que está perdiendo el dinero a marchas forzadas en el entorno de la guerra de Ucrania? Sí, claro. Vamos a ver, porque ahora ya, efectivamente, oficialmente, tenemos contraofensiva. La contraofensiva lleva ya toda la semana, lo que pasa es que la han declarado oficial, ahora el ejército ucraniano. Por cierto, se reunió, digamos, la Junta de Jefes de Estado Mayor, todos los generales, Koncelensky y tal, pero ¿quién faltaba? Zalovni, el jefe de todos, de la Junta de Estado Mayor, digamos, de los ucranianos, que según muchas fuentes, o está muerto, o está muy malherido y no está con capacidad de poder operar. Esto, por dejarlo ahí, pero esto ya empezó, con primeros ataques, digamos, para fijar posiciones en frentes secundarios, y luego con el ataque directo en Zaporizia, desde Brejobo sobre todo, hacia Melitopol, hacia el sur, y llevan ya varios días, digamos, de continuos ataques, incluso nocturnos, es decir, no paran. Hasta ahora, ya estamos empezando, estamos en el minuto uno del partido, digamos, la batalla, digamos, por Zaporizia, los intentos que han hecho los ucranianos han sido desastrosos. Hay muchas fuentes, pero vamos, todos coinciden más o menos, aunque varíen los números, en una gran pérdida de tanques, incluidos ya tenemos los primeros leopar ardiendo, y, bueno, unas pérdidas de hombres bastante pasadas en el curso de 3.000, bajas y más. Pero, bueno, las cifras, como yo digo, siempre hay que tomarlas con precaución, porque no se sabe nunca a ciencia cierta. La cuestión ahora es, para que los delidentes se hagan una idea, en esa zona, que está muy fortificada por los rusos, porque ha tenido todo el invierno para fortificarse y tal, mientras los ucranianos se entretenían defendiendo Bakhmut a capa y espada, pero sin sentido alguno, porque no era algo vital para ellos, y podían haberse retirado a pocos kilómetros y haberse quedado allí, porque tenían en Chasillar, que tenían una situación mucho más favorable, pero, bueno, no lo hicieron porque Zelensky se empeñó. Bueno, ahora la situación es que ellos tienen que lanzar esta ofensiva sí o sí, porque les han presionado desde Estados Unidos y desde Europa, y, claro, tienen que conseguir al menos algún resultado vendible, porque si no, mala cosa. Porque después del verano, cuando pasa el verano, si no hay resultado vendible, ya están diciendo que la cosa se complica mucho. Fíjate cómo ya nos están preparando, por si acaso, incluso para una intervención de la OTAN sin llamarse OTAN. Ayer, Andreas Fok-Rakmunsen, el que fue secretario general de la OTAN, ya no lo es, ya dijo que, bueno, que quizá podrían ir algunos miembros de la OTAN, no como OTAN, como los polacos, los bálticos, quizá los rumanos, tal. O sea, porque está claro que si pierden, hay dos soluciones. O negociamos y negociamos de forma, digamos, como derrotados, y, por lo tanto, con ventajas para los rusos, que van a imponer unos términos muy duros. O la otra alternativa, que la OTAN entre. Puede entrar como OTAN, puede entrar sin las siglas, puede entrar de mucha manera, pero en la práctica, que la OTAN entre directamente, con soldados. Después quitan las banderas, pero, en fin. Y esto es en lo que están. Vamos a ver, porque por el momento, como decía antes, hay cinco líneas de defensa, están en la primera. La primera línea siempre es una línea, la más débil. Una línea de observación, de toma de contacto, para que cuando el enemigo llegue, lo frenes un poco y luego te retiras a la segunda línea. Por el momento no han pasado a la primera línea. Es decir, los rusos se han defendido muy bien en la primera línea y llevan tres días combatiendo sin conseguir traspasar la primera línea y con pérdidas enormes por parte de los rusos que están haciendo cosas subgenerales, no se entienden. O sea, ataques frontales, además en una zona que si veis fotos, es un campo abierto. Con lo cual te ven a miles de kilómetros de distancia. Entonces, bueno, y atacando en columna, o sea, en fin, la India, para que nos entendamos. Con lo cual, te machacan. Bueno, entonces, bueno, ahora mismo la situación es esa, pero queda mucho. Fíjate que para poder conseguir su objetivo, Ucrania tiene que romper cinco líneas defensivas de fortificaciones. Y todavía están en la primera y no han conseguido traspasar la primera. Luego vendría la segunda, la tercera, y según vas yéndote hacia la última, cada vez son más duras. La segunda es más dura que la primera, la tercera más que la segunda, así hasta la quinta. O sea que partido hay mucho y veremos. Con la posibilidad de que si haces esa ofensiva, rompes por algún punto, entras, te pueden en algún momento embolsar. Es decir, porque claro, estás penetrando, como si fuera zona cuña, en la zona rusa, y en algún momento los rusos pueden hacer un contraataque y embolsarte. Y si te han embolsado, es un desastre. Pero ya digo, vamos a ver porque esto está empezando. La semana que viene puede ser muy importante para que veamos ya cómo empieza a desarrollarse la cosa, si esa primera línea ha sido superada por los ucranianos, si están atacando la segunda línea. Es decir, porque por el momento, ya digo, por el momento hasta ahora hay mucho pánico. Bueno, por supuesto en Ucrania han dado orden a todo el mundo de que no se hagan fotos de nada de lo que pasa, de que no se utilice internet. En fin, todo está prohibidísimo y es porque no quieren que salga lo que está pasando. Fernando, una cuestión más. Zaporilla, preocupado por Zaporilla, donde se están produciendo los ataques ahora mismo y después del estallido de la presa, la situación de Zaporilla puede ser un detonante final del conflicto. No creo, no creo. Bueno, va a ir hasta Caneta Grunberg, según dicen, allí a defender el ecocidio que han hecho. En fin, es una cosa tremenda. Pero yo creo que no, porque lo de la presa... A ver, también hay que tener en cuenta una cosa. Independiente además de quién haya abogado la presa, Ucrania, Rusia, los marcianos, da igual. En las guerras se roben presas. Y por ejemplo, por visitar una guerra que todos conocemos, la Segunda Guerra Mundial, los británicos y los norteamericanos se pusieron morados a destrozar presas alemanas. Incluso inventaron bombas de determinada forma, las bombas rebotantes que iban saltando como las piedras en el agua, pum, 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 para lanzarlas y que iran en la parte central de la presa y se la cargaran. Quiero decir que tenemos que tener en cuenta que esto es una guerra. Es decir, esto no es un partido de fútbol o el tenis con fair play, con caballerosidad y tal. No. Aquí atacar las infraestructuras vitales del enemigo, sea en una presa o como hacían antes los rusos en el caso de los rusos, atacar las centrales eléctricas o los repeticiones de las centrales eléctricas, es, digamos, lo habitual. Los americanos hacen mucho más todavía. Quiero decir, o sea que, no, la presa ya está bajando, por lo que yo sé, o sea, vamos, las aguas están inundadas toda esa zona y eso, en cierto tiempo, quedará más o menos normal. Es decir, el curso del río del Mieper quedará más o menos normal. Yo creo que no van a ser, a ver, no van a tirar por ahí, van a ser más el desarrollo de la ofensiva acuarniana. Si la ofensiva acuarniana va más o menos bien, bueno, si la cosa ha hecho un desastre, ahí sí que se puede liar parda. Es decir, ahí sí que tenemos unas maniobras ahora de la OTAN, Defender, que incluso podrían, de manera indirecta, apoyar a los ucranianos si la cosa va muy mal. Y con los resultados, eso tendría. Es decir, porque ya es una implicación, aunque sea bajo cuerda, de la OTAN una más. Bueno, pero ya están allí. Hay que recordar una cosa, José Antonio, que ahora mismo Ucrania quiere entrar en la OTAN oficialmente, pero Ucrania ya está en la OTAN extraoficialmente. Aquí están las armas de la OTAN, allí están los sistemas de inteligencia de la OTAN, los satélites, los oficiales y militares de la OTAN, que ya han reconocido que cuando bombardearon el centro en Kiev, el centro de los servicios secretos ucranianos, murieron varios altos oficiales norteamericanos, británicos, etc., que estaban allí trabajando con los ucranianos. Es decir, que estamos metidos dentro, somos como iligerantes. Los rusos lo han dicho ya 300.000 veces. Somos como iligerantes. Que los rusos no quieren atacarnos es porque no les interesa. Y no quieren escalar. Pero eso no quiere decir que no puedan. O sea, que la gente tiene que ser consciente de que estamos en una situación peligrosísima. Y los fabricanos siguen escalando. Es decir, a ver, a tirarnos de la cuerda, a ver cuánto aguanta, antes de que se rompa. Esto va muy mal. Gracias. 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 Gracias.